Fue el más ganador de la Copa de Europa, y formó al lado de Di Stéfano, Puskas y otros de sus compañeros una de las delanteras míticas que se hayan conocido. Francisco Gento siempre fue un ferrocarril que hizo estallar la banda izquierda con su carrera, y que marcó una época inolvidable con el Real Madrid, que llevó a 23 títulos oficiales y se ganó a pulso el apodo de la Galerna del Cantábrico. La velocidad estuvo caracterizada como su principal atributo desde su infancia con el astillero en Cantabria, sin embargo su incursión hacia el sueño de ser futbolista llegó tarde. A los 14 años de edad se había empecinado a dejar la escuela para ayudar a los gastos del hogar, cooperaba a cuidar las vacas de su padre. El balón llegó a sus pies y arrancó con su formación como jugador en el Nueva Montaña, pero de inmediato sus dotes comenzaron a catapultarlo en los equipos juveniles. Se fue convirtiendo en figura en el Club Unión de Astillero, y posteriormente en el Rayo Cantabria, una filial del Racing de Santander. Y fue justamente con los verdiblancos donde obtuvo la oportunidad de debutar. Paco Gento comenzó su travesía a los 20 años con el Racing en la Liga Española, el 22 de febrero del 53 ante el Barcelona. Pero debido a su gran capacidad física y tras apenas jugar 10 partidos y anotar un par de goles, llamó la atención del Real Madrid de Santiago Bernabéu. Se convirtió en uno de los grandes fichajes a su corta edad, y que llegaba a un equipo que arrastraba una sequía importante sin cosechar la Liga. La última había sido apenas en 1933. El punto de inflexión no pudo arrancar de mejor forma para Gento. Su fichaje con el Madrid se había sellado un jueves, y para el domingo ya estaba jugando contra el Osasuna en un partido, que siempre resaltó estuvo muy lejos de sus grandes cualidades, pese a que dio una asistencia. Como sea, el joven Paco Gento ayudó a romper la sequía de 20 años del Madrid que tenía sin ganar la Liga esa temporada. Aunque Gento no era el titular indiscutible como ya lo era su amigo Alfredo Díaz Stefano, el del astillero tenía chispazos que ilusionaban a los fanáticos de Chamartín, pero aquel joven atacante tenía problemas. Aunque la velocidad y el regate se convirtieron en el sello de la casa, difícilmente lograba colocar alguna asistencia. A sus compañeros les costaba seguir el paso del Galerna, y la precisión no era la mejor. Pero gracias a la llegada del argentino Héctor Real para la temporada del 54-55, Gento pudo terminar de evolucionar. El atacante afinó sus detalles, aprendió a conectar el cambio de ritmo, evadir a los defensas para evitar lesiones, y las asistencias para Díaz Stefano no tardaron en consolidarse. Las ráfagas de viento que había en su lugar de origen, ni el expreso que comenzó a significar la carrera de Gento, le hicieron edificar el apodo de la Galerna del Cantábrico. La banda izquierda tenía un único dueño, y la llegada de Ferenc Puskas ayudó a apuntalar a un Real Madrid de época. La Copa de Europa acabó por consagrar la leyenda de estos atacantes. Gento siempre estuvo ahí, y en una de las rachas más impresionantes ayudó a ganar 5 Copas de Europa Lilo, de las que hoy son llamadas como Champions League. En las múltiples finales, el portanto de Gento alcanzó su punto cumbre en la tercera Copa de Europa. En Bruselas, el Real Madrid se enfrentaba contra el Milan en la gran final. Después de 90 minutos, la paridad reinaba en el estadio 2-2. Había sido un encuentro desgastante, y se requería de una genialidad para definir el destino. Antes de comenzar la prórroga, Díaz Stefano se acercó a Gento y le dijo, Paco, esto solo lo puedes arreglar tú. La galerna entendió perfecto el mensaje, y no fue sorpresa que en una jugada salida de la chistera, Gento sacó un poderoso zurdazo que sentenció el cotejo. Desde luego, el atacante no estuvo exento de los intereses de clubes importantes. Entre sus 25 y 26 años, tanto el Milan como el Inter intentaron llevarlo a sus filas. Sin embargo, el equipo blanco jamás quiso desprenderse de su ídolo, y todo quedó apenas en un interés. Además, Gento tampoco quiso salir del Madrid. La cosecha de títulos locales siguieron llegando, pero en la Copa de Europa, el Lidilio se mantuvo hasta el 60. Llegaron las reestructuraciones, y el pentacampeón dijo adiós a varias de sus estrellas, pero Paco Gento siempre estuvo ahí. Pero eso no quiere decir que el Madrid sufriera por dos títulos. Al contrario, del 60 al 70 se hicieron de nueve de las diez ligas. Solamente la del 66 que conquistó el Atlético de Madrid se les negó, pero aún parecía lejos el deseo de ganar la sexta Copa de Europa. La recompensa llegó seis años después de la última conquista, en el afamado Real Madrid de los Yeye, apodado así porque presentaba un equipo conformado por puros españoles. Gento, desde luego fue el emblema de la institución, y con un 2-1 ante el Partizán, los merengues volvieron a lo más alto del continente. Gento estuvo rodeado en total de 12 ligas, un par de Copas de España y Copas Latinas. Pero en lo internacional se laureó con una intercontinental que le arrebataron al Peñarol, y donde este atacante marcó el quinto gol en la vuelta del Santiago Bernabéu que terminó 5-1 en 1960. En la ida de Montevideo, habían acabado tabla 0-0. Aunado a esto, y sus seis Champions, conquistó una pequeña Copa del Mundo años atrás en el 56. Su retirada llegó a los 38 años en 1971, solamente porque el tiempo no lo perdonó y la velocidad la había perdido. Aunque un año y medio después de haber colgado los botines, tuvo un homenaje en el 25 aniversario del Santiago Bernabéu, en un duelo contra los belenenses donde convirtió un penalti en medio de la victoria. El hombre que ganó 6 de 8 finales de la Copa de Europa siempre tuvo el reconocimiento fuera de su país de origen. Una muestra de ello, fue cuando en octubre del 63 formó parte de una selección de resto del mundo para jugar en Wembley ante Inglaterra por el Centenario de la Federación Inglesa. En ese equipo, que integró Gento también estaba en Copa, Di Stefano, Eusebio Puska, Soló. Pero quizá, aquel mítico jugador no tuvo los mismos sabores dulces a nivel de la selección española. Aunque vistió la camiseta en 43 partidos, si se le adjudica el título de la Eurocopa del 64, no pudo disputar la fase final del torneo, porque no fue considerado. En cambio, fue crucial para las etapas de clasificación de aquel certamen. Jugó los mundiales del 62 y 66, donde en la justa de Chile Brasil se encargó de despachar a la roja, mientras que en Inglaterra, Gento fungió como el capitán. Pero los resultados adversos contra Argentina y Alemania Federal acabaron con el sueño. De a poco y con el paso de los años, el jugador fue quedando relegado, y su último partido lo jugó en el clasificatorio para el Mundial de 1970 ante Finlandia. Pero en ese proceso, no fue mayormente considerado, por lo que no pudo ayudar a evitar el fracaso del combinado de no clasificar a la justa. Fue ídolo y leyenda. La galerna del Cantábrico se ganó el corazón de todo un equipo, y se dio el lujo de ser presidente honorario del Real Madrid, desde la muerte de Di Stéfano y hasta el último momento de su vida. Considerado por algunos como el extremo más rápido que se ha visto rompió los registros de títulos. Ha sido el único en ganar seis veces la Copa de Europa, y su magnífica marca de 23 trofeos oficiales solamente pudo ser emulado tras medio siglo de la mano de Marcelo. Sin duda, Gento es un símbolo del equipo de Chamartín. Hasta aquí llegamos por hoy. Muchas gracias por ver el video o escuchar el podcast. Si te gustó, compártelo, dale un comentario o un like. Ya sabes que también es de gran ayuda suscribirse y activar la campana para que te avise cuando haya nuevo contenido. Sígueme como Irving Demache en Twitter e Instagram. También estamos en Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music Home Instintos de Gol. Y en Facebook como Fútbol con Sal. Cuídate, nos vemos en la siguiente. Bye. 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 Bye.